Solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Quiero ser lo que nunca he sido Solo voy a sonar contigo Solo voy a cantar contigo Lo voy a hacer todo contigo Lo voy a hacer nunca me dejó Siento cuando estás y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte en paz Tu voz gritar contigo Quiero escuchar contigo Esa canción que solamente habla de ti y de mí Contigo Soy todo contigo Me haces falta Ya no puedo vivir sin ti Estoy todo contigo Pero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Quiero ser lo que nunca he sido Solo voy a sonar contigo Solo voy a cantar contigo Si me haces falta Ahora la verdad la verdad la verdad